hola muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo y cuatro vídeos hoy es un poco excesivo más encima directo va a ser muy excesivo ya lo sé pero es que hoy en este vídeo es un vídeo especial un vídeo no es un vídeo blog es un vídeo al cual vamos a terminar compra barato con jabilico y nada consiste básicamente en compras baratas y es que me he traído tres juegos tres por el precio de 2 y sólo por 40 pavos 40 y 3 pavos me traído tres juegos que estés viendo en pantalla básicamente ser card to the 5 vale se importaba porque no había no no le va a decir esto fue esto es en el game vale en el game y promoción de 3x2 te llevas tres juegos de playstation 3 y el más barato de playstation 3 el más barato de los tres es gratis trevas creativas de face vale por la cara y bueno este es el 25 lo que pasa que no tenía no estaba estaba de segunda mano pero no estaba la carna la carátula entonces me han sacado una carátula genérica de plétera de blu-ray y pues nada no debía ser tampoco o son colegas míos por dicho venga va me han sacado unas carátulas de hecho esta carátula también es esta carátula no es la suya es otra carátula de hecho se nota que pone a mi blu-ray en no sé si se ve en dorado no es la suya esta grátula es otra carátula o sea la del práctico es otra carátula que me han sacado porque estaba rota la que cogió estaba rota por ahí con la esquina hacia un clic 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 una cosa esto también lo hace pero bueno esto lo hace pero no es lo mismo este porque no era en este lado este lo hace un clic 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 en este lado claro que lo hace pero porque está aquí pero este lado hacía un clic que no no ahora este está no lo hace han sacado carátula más ha dado dos carátulas nuevas y se le he puesto el hecho con el intercambio y vuelve a salas ha sacado perfectamente así nada tenemos un cargo 25 vota war 20 pavos no 20 no 13 13 95 vale 395 creo que bueno al final me la dejan 3 pero bueno 395 carlos 25 vota war este me lo he cogido porque para tener todos los carlos de la saga quería tener todos los carlos de ti que no me faltará ninguno y pues aquí está el cálculo 25 dice que está ahí no deja que ya haremos un par de live he hecho mucho ley de carlos y cuatro hemos hecho haré bueno he hecho en los dos he hecho que están programados para subir los en días posteriores a la fecha de este vídeo luego tenemos el está el estamos están aclamados carlos y advan warfare que tiene el manual al revés muy bien muy bien ignacio vale lo dicho en la web vale 30 pavico y viene con sus asompas aunque como es de su mano puede que esté gastado no se sabe esto es una materia pero bueno he dicho está en su carácter es una carátula buena es una carátula original es una carátula de nueva de primera mano porque la carátula en la que cogió estaba poco chunga y de hecho me la cambiara y me la ha cambiado vale y eso 29 95 30 pavos 30 y 13 43 y este es el que regaló a la casa lo he visto y dicho pachache pachache pero ya pero ya mi amigo el assassin creed 4 la flash es una joyica es me faltaba este realmente para completar la colección del assassin creed legis los legacies porque no hay 35 el último ser 4 y luego ya han empezado a salir otros caras otro asas inscrí otras asas inscrits que no llevan el 5 no hay un asas de 35 todos hay más asas inscrí pero ninguno lleva cinco puestos vale este es el 4 que yo tenía todo menos el 3 menos el 4 sabe hasta el 3 menos el de la hermandad y pues me cogió 4 de la hermandad hemos cogido en otra en otra pasión vale aquí está son en criss bla fla que si se ve a la luz veis brilla brilla la caratura y todo el rollo está guapísimo este gratis este es el que me lleva a la tierra me lo lleva completamente gratis este me lo voy a coger el avant warfare me voy a coger de play 4 en verdad lo que pasa es que de hecho es que lo cogió para play 4 pasa que me ha dado un lapsus lo he dejado en el estante y al volver a cogerlo me lo cogió de play 3 sin darme cuenta inconscientemente pero gracias a inconscientemente me he llevado el blazar gratis no se puede combinar vale no puedes coger uno de play 3 y uno de play 4 y que te regalan uno de play 3 no puedes tiene que ser tres juegos de play 3 entonces te regalan uno de play 4 no vale no cuenta de momento de play 4 de la cosa que la play 5 y la play 4 se solita no habrá ofertas de play 4 y esta semana está el de división de la división de ofertas chavales pues si lo queréis pillada 44.95 45 pavos el de división límite de vídeo con su dlc y todo el rollo ya sabéis que la versión del game lleva dlc incluida así que nada chavales esto es todo en estos tres juezcitos por 43 pavos no me no sabe rentable la verdad porque el cloud y este que sale 13 pavos un cloud y 5 un juego tan antiguo no es eso pero bueno la razón entra hincapado y este gratis ya realmente el valor de los pocos serían los unos nuevos serían 1 50 70 1 90 euros uno 90 euros 9 y me lleva por 43 y está en nuevo prácticamente chavales o es que nada esto es todo en este vídeo de comprar un comprado varático con fabricó y nervios expresó no sabía